Olga Yandiva nunca había vivido en un castillo hasta que la guerra la empujó a huir de Ucrania. Olga, de 37 años, forma parte de un grupo de 22 refugiados ucranianos que se alojan actualmente en el castillo de Bekov-Nateplou, en el oeste de República Checa, gracias a una iniciativa del Instituto Nacional del Patrimonio. Nunca pensamos vivir en un castillo. Nuestras niñas son como princesas. Para ellas es una aventura. Y en cierto modo es una aventura también para nosotros. No planeamos esto, es lo que el destino y la guerra han hecho. Nastya Vidkova también renunciaría con mucho gusto a esta experiencia en el castillo para volver a Ucrania y reencontrarse con su familia. Es hermoso y absolutamente inesperado para nosotros poder estar en un lugar tan inusual. Nos sentimos muy afortunados, venimos a la noche, vemos un castillo hermoso con sus banderas fuera de las ventanas. Fue muy lindo e inesperado. Y en los alrededores de la ciudad vemos muchas banderas ucranianas. En distintas casas se siente muy solidario. La República Checa ha acogido alrededor de 300.000 de los 4 millones de refugiados ucranianos que huyeron de la guerra. Un tercio de ellos están en Bekov-Nateplou, instalados en dos edificios detrás de la entrada del castillo y en un dormitorio habitualmente destinado a los guías. Con menos de 1.000 habitantes, el pueblo de Bekov-Nateplou ha experimentado un fuerte aumento de la población con la llegada de más de 60 refugiados ucranianos en el último mes. Además de los refugiados albergados en el castillo, algunos fueron alojados en hoteles y pensiones y otros en casa de particulares. El ayuntamiento organizó una reunión para dar la bienvenida a los recién llegados y los niños acuden ahora a la escuela local. La alcaldía se ocupa de los visados y de los productos de primera necesidad, como sábanas y toallas, y les busca empleo difíciles de encontrar. Los refugiados también han disfrutado de una visita gratuita del castillo con todos sus tesoros.